y me conoció por la voz, hay gente que te conoce por la voz ya me ha pasado varias veces, he estado en el duty free shop en alguna oportunidad me dice hay gente, pero si esa voz la conozco a ver, pará que pongo voz de locutor acá, la conocés mejor ahí agrandate chacarita a mi me causa gracia, porque el que tiene voz de pito, tiene voz de pito que va a mandar cambiando, pero hay algunos que vienen y te impostan la voz y te dice, acá estoy yo no, en tu caso creo que no hace falta, es un tono muy cordial gracias, entonces no necesitas impostar ningún tipo de tengo mucha inflexión en la voz, eso hace que también la voz sea mucho más agradable y no sea monótona, pero yo le digo a los chicos que vienen a trabajar con nosotros más que la voz, lo importante es lo que uno tiene para decir porque acá no viene uno para decir, acá estoy yo seduciéndote a través de tu crófono hay algunos que trabajan en la radio para levantar mujeres vamos a decir, sé cuánto habrán hecho el programa de radio para levantar mujeres tengo unos cuantos amigos hay otros que agarran la guitarra para eso y bajan algunas cuerdas y aprenden la mi, el sol y el la y ya está vos sobre eso Mario no son muy malos siempre hay desentona, ese es mi problema bueno, vamos con lo nuestro qué pasa con el transporte, vuelve o no vuelve parece que Meoni dijo 15 de julio no al transporte aéreo y no sé qué pasa con el transporte terrestre efectivamente, ya desistieron cualquiera que mira un, digamos, un mapa del tránsito por ejemplo, ya que vos lo planteaste aéreo va a haber como una gran línea de piolines que todas convergen en en el puerto Jorge Newberry ¿no es cierto? si vos querés ir de Iguazú a Córdoba cuesta muchísimo creo que hubo algunos intentos en el gobierno anterior y luego de Posadas a Salta para poner otro ejemplo pero es muy poco casi todos los casos si está medio apurado tenés que hacer ponerle Iguazú, Buenos Aires y Buenos Aires, Mendoza o Buenos Aires, Córdoba o lo que sea ¿no es cierto? o Buenos Aires, Mar del Plata no hay ni una línea que te una por ejemplo Puerte Iguazú con Mar del Plata bueno, todo eso pasa por Buenos Aires y bueno, Buenos Aires está contagiada entonces no hay no hay vuelos el riesgo del contagio sigue siendo muy fuerte entonces para evitar la mayor propagación del virus no se habilita y algo parecido está ocurriendo con el transporte en buses en colectivos ¿no es cierto? porque estamos en lo mismo el drama es ¿hasta dónde van a aguantar la gente? bueno se nos cortó la comunicación con Mario vamos a ver si podemos restablecerla yo lo que quería preguntarle a Mario era si bueno esta decisión de la nación pasa porque vivimos en un país centralista que aún por más que algunos nos vayamos de boca digamos este es el país federal que todos queremos las decisiones se toman en Buenos Aires lamentablemente y ayer yo hablaba de ideología decía quizás la renovación como partido el sustento ideológico es el misionerismo defender digamos los intereses de la provincia de Misiones porque ya hemos tenido gobernadores que pertenecían a otros partidos políticos en el peronismo básicamente Ramón Puerta década del 90 donde producto de la verticalidad de los partidos nacionales que no solamente se da en el peronismo se da en el radicalismo se da en los gobiernos de alianza como el de Macri y como el de De La Rúa en donde tienen representación provincial le bajan línea y los gobernadores tienen que acatar la orden entonces ese es el el tema y bueno este federalismo que se proclama pero que en la práctica no funciona ya desde el momento en que la distribución de la coparticipación provincial en el caso nuestro es inequitativa en donde las decisiones se toman como decía Mario recién en Buenos Aires Mario la pregunta era esta decisión de no retornar con los vuelos es pura y exclusivamente de nación por esta posición centralista o los gobernadores dijeron y bueno está bien si ustedes de la nación dicen que no sigamos así por miedo a que se vuele entre provincia y provincia y los contagios aumenten ojalá este fuera fuera una situación de mayor federalismo todos sabemos que la la cuestión del del tráfico de personas del tránsito de personas del transporte de gente en unidades de lo que sea de aviones de colectivos de combis de lo que fuere fueran más federales en su concepción pero tenemos un país absolutamente centralizado si vos querés hacer un vuelo de de Iguazú a Mar del Plata y no podés tenés que pasar primero por Newberry y por Bueno pero por ejemplo está la posibilidad que volvemos a Córdoba o Córdoba está tan empiojada que ahí hay un hub que nos permite conectarnos a otros puntos del país te permite ir a Mar del Plata te permite ir al sur te permite o Rosario mismo viste que nosotros Iguazú Rosario creo que Posadas tenía con Flybondi también un vuelo Posadas Rosario no sé Posadas Córdoba sí 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 básicamente son hubo como una especie de mejora en el anterior gobierno no sé cómo están ahora las cosas imagínate que LATAM o LAM perdón LAM se está reticando el país han quedado como heridas las compañías las aerolíneas también puede pasar que muchas empresas en el caso de las que quedan que digan el caso de Flybondi creo que de producto de este digamos reordenamiento dentro de la aeronave le va a quedar un 60% de la utilidad y como son empresas de bajo costo tienen que trabajar al moño digamos tienen que ir lleno no le tiene que quedar un asiento vacío porque si no no es rentable y mientras tanto siguen recibiendo el apoyo del Estado para poder pagar los sueldos ¿no? sí sí imaginemos que en esta situación de epidemia mundial ni siquiera una empresa fuerte y poderosa como Lufthansa se ha visto liberada de problemas financieros básicamente entonces no nos queda otra que pensar que las de acá tampoco les irá muy bien y lo mismo con el transporte colectivo imagínate yo no sé en qué momento se cortó pero estaba contando lo que las expresiones un poco de Juan Manuel Fauce el presidente de la Cámara de empresario misionero del transporte automotor de pasajeros donde él decía bueno lo mínimo que necesita un empresario para no perder es llevar un 30% de personas dentro de su unidad y con eso apenas se amortiza el costo de los neumáticos el deterioro de los motores y básicamente el consumo de combustible ¿no es cierto? bueno estamos en el 15% él decía no nos alcanza ni para cerrar los números entonces en ese contexto es que el transporte de pasajeros por ejemplo urbano aunque están reiniciados no les va bien y ni hablemos de los interurbanos o interprovinciales que directamente ni están funcionando el lunes creo que fue una de las notas del Terry era esa justamente del paisaje de su lado que es la terminal de ómnibus de posada que es un lugar bastante grande impresiona porque va ahí y parece un cementerio con palomas que andan haciendo sus necesidades por cualquier lado claro y en el caso de las municipalidades donde funciona el transporte urbano de pasajeros ayer nos decía Darío Scrabiuc en un diálogo con nosotros propietario de una de las empresas más importantes de la provincia y del país como lo es Río Uruguay dice nosotros en el transporte urbano vamos a pérdida porque vos ves en Iguazú por ejemplo yo lo veo en cualquier horario dos o tres pasajeros con suerte arriba de las unidades hoy están cumpliendo un servicio público en posadas tenés horarios pico en donde la gente viaja ¿no? 12 del mediodía 6 de la tarde 7 de la tarde pero después arriba de los micros no vea nadie es lo mismo es lo mismo Mario es lo mismo imagínate que ahora toda la ciudad acá está con el horario corrido entonces al mediodía no hay acumulaciones tampoco están los chicos yendo a la escuela de ahí vienen estas declaraciones la cantar digamos de Querral bueno ahí estamos nuevamente con las comunicaciones y un poco puede ser que tenga que ver con los problemas de la tormenta ayer pero ¿está Mario? ¿ya como para ir cerrando? si Mario cerramos con lo tuyo decías no que básicamente las unidades van a pérdida en casi todas las localidades si no es mucho decir todas definitivamente es una situación de tormenta perfecta como le digo yo todo está dándose en contra y realmente es muy difícil salir adelante así que vamos a esperar que las noticias que sigan llegando a partir de ahora sean de mejoría ¿no es cierto? bien esperamos para el viernes Mario a ver si podemos hablar un poquitito sobre el lanzamiento de los nuevos programas ahora que financia el gobierno de la provincia de Misiones que parece que se va a extender a bienes durables y también a la gastronomía bueno si profundizamos con eso el viernes te agradecemos te mandamos un fuerte abrazo un gran saludo a vos y a toda la audiencia y disculpen los problemas no por favor si no son tuyos a no ser que vos tengas digamos así alguna influencia sobre la telecomunicación generes alguna interferencia hacer que haya caído algún rayo y por algunos tiempos funciona y después viste generes estos cortes en los teléfonos los amigos de la AFI bueno también puede ser un saludo chau chau Mario Pernigotti nuestro columnista de los miércoles y viernes politicamisionera.com.ar el portal de los temas importantes una construcción de sentido que refleja las principales noticias de Misiones y Argentina ingresa a politicamisionera.com.ar que acá está lo que tenés que saber Flash Informativo Radio Iguazú Misiones conexión con Radio del Plata registramos los puntos de mayor congestión vehicular se registran en el Puente Pueyrredón Puente La Noria Panamericana y General Paz en esos puntos hay largas filas de vehículos debido a los mayores controles de la Policía Federal en tanto en la Estación Constitución se instalaron puestos de control con efectivos para verificar los permisos de circulación La ocupación de camas en la Ciudad de Buenos Aires sigue en el 50% El gobierno porteño informó además que 12 personas murieron en las últimas horas con coronavirus en tanto otras 753 resultaron positivas sobre más de 2.000 hisopados Internacional En Australia aislarán a 300.000 personas durante un mes por un brote de coronavirus El gobierno decidió que esa restricción se aplique en Melbourne capital del estado de Victoria y segunda ciudad en importancia del país Allí se registraron 73 casos en las últimas horas lo que encendió las alarmas sanitarias El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires Temperatura 6 grados un décimo Humedad 89% Radio Noticias del Plata En Avenida Brasil 49 Teléfono 420-042 Farmacia Ecuador La temperatura 11 grados Tenemos una humedad del 84% El Instituto de Previsión El Instituto de Previsión Social Misiones anuncia el servicio de atención domiciliaria para pacientes con diagnóstico oncológico en estado terminal El IPS brinda una cobertura del 100% en medicación específica para el diagnóstico según Bademecum cirugías de alta y media complejidad quimioterapia radioterapia cuidados paliativos coseguros para realización de estudios asistencia psicológica y nutricional quinesiología y tratamientos para el dolor es decir una cobertura total durante todo el tratamiento Instituto de Previsión Social Misiones siempre al servicio de sus afiliados Gobierno de la Provincia de Misiones Odonto San le propone sin moverse de nuestros consultorios la solución a su problema bucal un abanico de especialidades hace posible un tratamiento integral aparatos de ortodoncia por los cuales paga 70 reales en cada reajuste mensual presupuestos arreglos extracciones tratamiento de conducto implantes y blanqueo dental Cuenta con profesionales de primera línea e instrumental de última generación Calle Julio Pasa 111 Esquina Avenida Brasil en pleno centro de Foz de Iguazú Atención en horario corrido de 9 a 20 horas Hora de Argentina Comuníquese ahora mismo al WhatsApp más 55 45 99 83 21 177 Odonto San 18 años de trayectoria avalan nuestro nombre Quedarte en tu casa es el mejor aporte para cortar con la circulación del coronavirus Farmacia Cataratas del Iguazú hace su aporte para que no tengas que exponerte Llama al 4202 18 o WhatsApp 154 40 571 y llevamos tu pedido a domicilio En nuestro paraíso cataratas para el mundo una nueva maravilla para nosotros una invitación abierta Iguazú tiene otra energía La ciudad con muchos más servicios nuevos comercios más entretenimientos más restaurantes más atención más sonrisas Comproba el cambio Cataratas te maravilla Iguazú te espera Iguazú Turismo Ente Municipal Quien es la poseada misionera con la que podés ganar el pollo acumulado todos los días y que pollo impresionante